y mucha atención que los delincuentes siguen al acecho. Esta vez robaron la suma de 24 millones de pesos a un mensajero cuando salía de una entidad bancaria. ¿Qué ha pasado con este caso, Samir? Karen, lo que dice la policía, la ocasión hacia el ladrón, hubo mucho exceso de confianza por parte del dueño de esta gran suma de dinero, 50 millones de pesos y de irresponsabilidad, según lo indican las autoridades, por parte de este mensajero quien tenía el objetivo de hacer dos consignaciones. La primera la logró por la suma de 26 millones de pesos en la zona centro de Cúcuta, donde se encuentran las entidades bancarias. Otra por 24 millones de pesos pretendía hacerla, pero había una larga fila, según lo dicen los investigadores de la policía. El mensajero no hace la larga fila por no esperar varios minutos. Sale de la entidad bancaria, va al parqueadero a abordar su motocicleta, pero no contaba que los delincuentes venían ya haciéndole el seguimiento desde que había consignado esa suma de 26 millones de pesos y es ahí cuando la abordan y le roban 24 millones de pesos. Las autoridades en este momento están investigando quiénes podrían ser los responsables de este nuevo caso de fleteo en la capital del norte de Santander. Recordemos que desde el 2018 viene este flagelo, este delito en aumento en la capital del norte de Santander, según el comando de la policía, por el exceso de confianza que tienen los ciudadanos cucuteños al manejar grandes sumas de dinero. Lo que han manifestado las estrategias que dice la policía, que manejen los ciudadanos es primero manejar los cheques de gerencia o hacer transacciones a través de los aplicativos que manejan entidades bancarias en la ciudad de Cúcuta para evitar que los dueños de lo ajeno haya esa oportunidad para poder robar a las personas. Pidieron también las autoridades a los ciudadanos que soliciten el acompañamiento policial, que es totalmente gratuito. Hay que ser más precavidos para evitar este tipo de riesgos. Samir, gracias.